Hasta el próximo 25 de mayo podrán acercarse al distrito militar más cercano, definir su situación militar y ser parte del segundo contingente del 2024. Las unidades que integran la 5ª Brigada del Ejército Nacional invitan a los jóvenes de la región que no han definido su situación militar para que se acerquen a cualquiera de los distritos militares o diferentes batallones de esta unidad y cumplan con este compromiso ciudadano siendo parte del segundo contingente del 2024. Bueno, el proceso de incorporación inició a partir del 1 de mayo para los hombres hasta el día 25 de mayo y para las mujeres se va a realizar el día 17 de mayo. Se pueden presentar los hombres o mujeres mayores de 18 años hasta los 23 años, faltando un mes, para cumplir los 24 años. Los beneficios que pueden acceder una vez ingresando, ellos tienen beneficio a vestuario con su dotación militar, tienen un beneficio de una bonificación que es equivalente al 50% de un salario mínimo. Para este año tienen además alimentación, alojamiento y salud. La convocatoria está abierta hasta el próximo 25 de mayo para hombres y mujeres entre 18 y 24 años de edad y tengan ganas de servir al pueblo colombiano en uno de los mejores ejércitos del mundo. Es importante que ellos presten servicio militar a su patria para que definan también su situación militar, para que ayuden al país, al progreso del país, para que vivan una buena experiencia, una muy buena experiencia dentro de su servicio militar. Claro, hago una invitación a todos los jóvenes santandereanos que quieran definirse su situación militar prestando el servicio a la patria, a que se presenten tanto los batallones pertenecientes a la quinta brigada o al distrito militar 32, para que realicen su proceso de incorporación. Es bastante fácil y de una vez para que presten su servicio que es tan importante para la patria. Los jóvenes que presten su servicio militar en la institución podrán contar con un aporte económico del 50% del salario mínimo legal vigente. El servicio militar tendrá una duración de 18 meses para ellos y 12 para ellas y serán computables para el sistema de pensión. Asimismo, tendrán descuento para quienes deseen continuar su carrera militar en cualquiera de las escuelas de formación del Ejército Nacional y bonificaciones al terminar su servicio, entre otros.